Hola, criaturitas del bosque, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el capítulo anterior conseguimos este desafío, prácticamente la primera, era muy complicado, pero soy el puto amo, recordad. Y, bueno, la verdad que está bastante bien, accionamos lo del molino y cositas así varias, echamos el agua un poquito hacia abajo, así que bastante bien eso, y por otra parte conseguimos más habilidades. Entonces, decir y explicar un poquito del capítulo anterior, que una de las cosas que me quejo yo del mando, y eso es irremediable, y es que pasa con todo lo que tenga joystick, porque, por ejemplo, con las flechas eso no pasa. En cambio con el joystick, si tú le tiras hacia la derecha y sueltas el propio impulso del joystick para volver al eje central, o sea, por ejemplo, si llevo el joystick a la derecha y suelto, ¿vale? Fijaos que se ha dado la vuelta el personaje, ¿no? Pues estas cosas, por ejemplo, de atacar a un personaje que esté un poquito más para adelante y hacer así, para acercarse, pero hacerlo rápido, por ejemplo así, empezarías a atacar para justamente el lado opuesto, ¿no? Quiero atacar aquí, ¿no? Pues imagínate, yo me voy para adelante, suelto, me voy para adelante, suelto, y fíjate que se va para la izquierda el personaje, o sea, que se pone girando. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque si yo el joystick lo echo a la derecha rápidamente, pues muchas veces, como ahora, pues pasa esto, y a la izquierda lo mismo, ¿vale? ¿Habéis visto? Eso con el teclado, con la A, por ejemplo, eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque para que mire a la derecha le tengo que dar a la derecha en el teclado, ¿vale? Entonces, ese es un problema que tengo yo con God of War, con todos los juegos estos que necesitan mucha o que exigen un poquito de más, aunque ya sabes que yo soy bastante manquillo, ¿vale? Pero bueno, au, ya he pillado, vale. Vamos a ver, tenemos que irnos para la derecha, tenemos que irnos para la izquierda también, au, como veis, soy maldita mente el crack. Pero bueno, me curo bastante bien y todo el rollete. Vale, parece que... exacto, parece que por aquí abajo se podrá ir en un futuro, pero de momento no. Así que... es lo que hay. Es lo que hay. De momento tendremos que ir por aquí. Mira, dominio de Baur, el manantial y estanques de luna. Madre mía, ¿eh? A la primera. Vale, ¿y este qué hace este? Me estás poniendo nerviosete. Vale. Ah, vale, aquí está lo del oso peloso y apestoso. Hola. ¿Moco, se ha ido ya? Llevo aquí un buen rato, pero el oso no se despierta. Creo que voy a intentar hacerle cosquilla otra vez y encuentro algo más grande que una mata hierba. Vale, o sea que necesitamos nosotros encontrar algo para hacerle cosquilla, ¿no? Bueno, imagino que será una especie de boss, aunque recordemos que en el primer capítulo ya no nos enfrentamos a una especie de boss también, que era como una especie de lobo, que molaba cantidad, la verdad. Luego, por otra parte, tenemos que ir por ahí por la derecha, por aquí no hemos ido, por aquí creo que sí hemos ido, ¿no? La verdad es que hay cosas que yo no entiendo muy bien. Vale, voy a darme un voltio por aquí, porque realmente... Es que además, por aquí se supone que también fui. Pero claro, eso no me lo indica ahí como que no he ido, ¿no? No lo sé, es que como que está todo manchado. O sea, por aquí creo que no he ido, por esta zona de aquí. Y por aquí, obviamente, tampoco, pero no sé. Mira, me voy a ir a la derecha, no me... Ah, es verdad, espérate. Que a la derecha, obviamente, no puedo ir. Vale, pues si no puedo ir a la derecha, me cago en todo esto que es. Reconstruir los claros. Vale, eso es un nuevo objetivo. Ayuda a Grom a reconstruir los claros del mandantial. Vale, a ver, ahí habrá que ir, ¿no? Pues antes de ir para allá, voy a ir a esta zona donde hay más cosillas. Vamos a investigar un poquete, ¿no, gente? Vamos a investigar un poquete. Ya no necesito tu ayuda, maldito Pudthou. Vale. Puedo seguir yendo por aquí, pim, pam. La verdad que, maldita sea, mola bastante. Joder, y tanto que mola, ¿no? A ver, tú mueres, asqueroso. Vale, esto sigue totalmente parado. Y a ver cómo llegamos nosotros ahí, ¿no? Y aquí tenemos... No sé qué tenemos abajo. A ver, abajo se supone que no tenemos nada, ¿no? Vale, sí, tenemos algo. Y aquí tenemos lo de esta cosa para salir o para entrar o yo qué sé qué. Y esto era lo que ya habíamos hecho. Vale, pues si esto ya lo hemos hecho, no hay más nada que añadir aquí, ¿no? A no ser que haya algo por aquí arriba que me haya dejado yo. Que no veo de momento. Vale, porque eso también lo hice ya. O sea, que guay. La verdad que vamos bastante bien. Vamos bastante bien, eh. Ahí, 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 ahí. Me complico yo demasiado. Con lo fácil que es hacer esto. ¿Aquí hay algo o no? Au. Entiendo, ¿no? Eso pincha y ya está. Vale, entonces por aquí está hecho todo. Y lo que pasa es que no puedo ir más arriba. Más hacia arriba no puedo ir. Por otra parte, aquí... ¿Qué había? Porque aquí estaba todo. Esto ya también, ¿no? Y tanto. Aquí podemos ver... Es que esto es una locura. Porque es un mapa dentro de otro mapa. Pim, pam, pum. ¿Lo ves? Por ejemplo, este mundo va aquí. Entiendo. Vale, pero deberían poner un color diferente, ¿no? Mano a mano, los engranajes tal. O sea que entonces tendría que entrar yo por esta puerta. Ah, amigo. Pero claro, yo por aquí abajo no puedo ir. Porque eso todavía está como pilladete, ¿no? Claro, y eso ya lo hice y todo. Entonces. A ver, vamos a darnos una pequeña vuelta. Este árbol ya lo pillé. Y por aquí a la derecha no se puede ir. Vale, de todas formas habrá que ir aquí detrás. Es que esto es una locura, tío. Es lo malo y lo bueno de estos juegos, ¿no? En parte. Porque claro. Se vuelven a sitios. Que ya has estado antes. O sea, de momento. Ok, McKay. Este entonces. Y este entonces, ¿qué hago aquí? Y aquí hay otro abajo. Es que yo no me entero de nada, amigo. Yo no me entero de nada. Este es el grande. Este es el que era... El que era, el que era. A ver, ¿por qué aquí? ¿Qué cojones? O sea, yo vengo de aquí justamente. Me cago en panini, tío. A ver, vamos a ir a la izquierda. Que parece que ya, ahora sí que sí. Puedo ir más tranquilísimamente. Por la derecha. Por la izquierda, que diga. Vale. Eso ya lo pillé yo. O sea, sin necesidad de usar eso. Y por aquí tampoco había nada. Me cago en panini, chaval. La verdad que, como siempre, empezamos un poco... Un poco que no sé qué hacer, ¿no? Porque, claro, por aquí esto también lo había pillado yo todo. Vale, entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Primero, vamos a hacer objetivos. ¿Vale? Vamos a hacer objetivos. Y el objetivo que yo tengo ahora mismo es entrar en este mierda de sitio. ¿Vale? Tal cual. Vale. De aquí puedo ir yo para acá. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Vale. Y aquí entonces... Tenemos otra vez este sitio... Donde, en el árbol de los cojones... Me cago en panini. Ya voy a tener que volver. Pues morí. Vamos a ver. Eso no lo entiendo muy bien. Así es, ¿no? Vale. Simplemente por aquí, ¿no? Y punto. Joder. No costaba tanto. No sé cuánto he pillado. Tampoco, o sea... Igual he pillado un poco puta mierda, ¿no? Pero... Vale, vale, vale. Ya entiendo. Ya entiendo cómo va esto. Ya entiendo cómo va esto. Bien. Entonces. Una vez aquí ya hemos pillado todo eso. Aquí arriba hay algo. Vale. Ahí arriba hay una especie de... De pincho. ¿Vale? Y yo de verdad, ¿eh? Me cago en panini, Pablo. Estás empanado. Vale, vamos a ver. Mira, me la juego otra vez. Ahí está. Joder, Pablito. Estás empanadito. Colegui. Vale, tenemos que irnos hacia arriba. Justamente por aquí. Pin, pan, pun. Y eso es lo que tengo. Que... Que pillar. Vale, otra vida. Ojo. Mi vida ha aumentado. Como dije en el capítulo anterior. Realmente esas moñadas no las necesito. O sea, la debería dejar a otros. A callar. Puto. Vale. Y vale. Por aquí entonces hemos encontrado otra zona. Guay. Otra zona que, por cierto, no he encontrado más nada. Aquí hay como un texto de meta. Que... Ah, de meta será... Vale, ya sé lo de la meta. Lo de la meta tiene que ser lo de perseguir al fantasma, imagino. Antaño, el manantial albergó una gran biblioteca, Ori. El conocimiento fluyó como el agua a través de sus muros. No me cuentes rollos, compañera. Estamos ya muy viejos para eso, ¿eh? ¿Esto también se puede romper? No. Vale. Ok. A ver, ¿qué pasa? Ofer. La leyenda era en cierta espíritu. La biblioteca de manantial. Mira todo el conocimiento. Bueno, está todo un poco destruido, ¿no? Y si... Ah, que me muerdo la lengua. Y si deseas perfeccionar tus habilidades, aquí me tiene. Ok. Pues tenemos aquí cadencia centinela. Aumenta la velocidad de ataque del centinela. No sé qué es lo del centinela, la verdad. Ahora mismo no sé lo que es el ataque. O sea, ¿será atacar por atacar? No, ¿no? Choque espiritual asesta un golpe potente y amplio a los enemigos. Puede estar bien también. Jabalina. Lanza una poderosa lanza de luz. Usa energía. Lanza una estrella que vuelve hacia ti. Prende fuego a los enemigos cercanos. Qué chulo. Hay cosas muy chulas, joder. Estate atento, espíritu. Estate atento. Estate atento tú, chaval. Mono de los cojones. Broma. A ver. Tenemos aquí a la izquierda un guardado. Ahí está. Boom. Vale. No me cuentes rollo que quiero continuar. Vale. Obviamente habrá que ir por aquí. Y. Perfectoso. Vale. A ver. Imagino que aquí no habrá nada. Además, si no lo indica es que no hay nada, ¿no? ¿O sí? No sé si se puede ir donde yo quiero ir. Imagino que no, pero ya sabes que yo soy de probarlo mucho, pero no creo que se pueda ir. Vale. Fuera. La verdad es que mola todo esto, ¿eh? Vale. Parece que tenemos que ir primero a la izquierda. Así que vamos a ir ya a la izquierda. ¿Qué coño? Iba a decir. Esto tiene pinta. Toma. Una presencia impura, de hecho. Pero qué mal rollo, qué mal rollo, ¿no, gente? Tengo miedo. ¿Vamos rápido o cómo que vamos? Mono, que tú vas más rápido que yo. Vale, creo que vamos bastante bien en cuanto a tiempo. Qué chulo, tú. No, no, no. Y yo, esto mola. Au, au, au. Mola demasiado, ¿no? Mírala, mírala, mírala. Ay, no, 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 puto. No, Pablo, no. Y yo, mola mucho, mola mucho, mola mucho. Venga, vamos a hacerlo la primera otra vez. Y yo, mola demasiado, ¿eh? Vamos, que se me escapa el joystick, cojones. Y yo, de verdad, esto mola mucho, ¿no? Bastante frenético el tema de la huida. Deja las aguas fluir. Este ha bloqueado el molino de agua. Oh, yeah, qué bonito el paisaje ahora. Cómo ha cambiado, ¿no? Qué bonito. Precioso. Hola, moco. Las aguas vuelven a fluir, ya veo. De nada, rápidas y claras. Impecables y radiantes. Eres muy valiente. Tan valiente. Tan empapado. Empalado. Debemos contárselo a Quolok. Es un día feliz. Quolok, la rana, ¿no? Vale, a tomar por Quol de nuevo. Los engranajes mudos. Recompensa 500. Vale, yo como veis, pues no entiendo nada todavía. Y ahora el agua es... Oh, que podemos ir bajo el agua. Vale, tenemos un desto de respiración. Y obviamente vamos súper lentos. Ah, puto, puto, puto. Vale, mi pregunta es... No, de momento mi pregunta es ninguna. Así que... Y yo de verdad, esto es súper bonito. Esto es súper maldita mente bonito. Jolines. Tan bonito que no me entero de nada. A ver, se puede ir por aquí. Vamos a ir rapiduti. Porque aquí hay algo importantito. Mineral Gorlek. Gorlek. Gracias por la ayudita. Vale, por aquí abajo no se podrá ir, ¿no? Ya veo que no. De verdad, cómo mola esto, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos a... ¿Qué coño? Implosionó. Ok. Vale, si le doy varios, explota. Uy, uy, uy. Explota como que más rápido. Ay, qué pena. Vale, vale. Esto, esto mola, ¿eh? Esto mola. Ay. Mierda. Mierda. Y yo de verdad, que me queda ahí pillado. Me toca los huevos un montón. Por cierto, creía que era una especie de regalo. Epa, cuidadito. Vale, ahí hay algo, amigo. Vale, ahí hay algo, como ya sabemos. Tranquilísimos. Perfectísimo. Tranquilísimos. Pero, ¿qué tal si me disparáis o algo? Me muero. Me ahogué, vale. Si me ahogo, me ahogo. O sea, si me ahogo, me muero del tirón. Es un poco putada. Vale. Vale, yo el problema que tengo ahora mismo Es que Ahí está Que soy el puto, amo Que problema voy a tener, coño Que maldito problema voy a tener Pues que si no me disparan, no puedo hacer las cosas Simplemente eso A ver, vamos a irnos para arriba, que me voy a ahogar de nuevo Y tampoco el plano Vale, al menos reaparezco aquí, menos mal A ver que tenemos Vale, tenemos zona superior Y tenemos zona inferior Zona superior, esto encontrado Y ahí no puedo yo ir Ni de coña Ah, vale, eso es vida, ¿no? Ah, no, no, esos son puntos de galletas Vale, estoy jodido Ojo Madre mía La dispara, puto Si es que tengo una puntería Si es que soy el puto, amo gente Vale, me ahogo Necesito más capacidad pulmonar Amigo Necesito más capacidad pulmonar Necesito más capacidad pulmonar Vale, y eso ya fluye, ¿no? Vale, antes de nada Quiero ver otra cosita Y es La siguiente Que aquí se supone que no hay nada, ¿no? Se supone, claro Vale, otra vez podemos subir Pero sería un poquito Absurdo, ¿no? Mola Gracias por la ayudita Mierda Ah, bueno Por aquí es por donde yo vine Chavales, espérate No me rayes No me rayes Que por aquí es por donde yo vine Con lo cual Aquí tiene que haber algo más Pero no hay más Por cierto Si eso me toca, muero Ni de coña Vale, ¿cómo llego yo ahí? ¿Cómo cojones llego yo ahí? Hombre, por aquí Imagino que no será, ¿no? Podría ser, ¿eh? Podría ser justamente por este Vale, pues no Vale Es que no No se va a poder O necesito otra habilidad O cosas así Ah, joder Que coraje Antes lo toqué, tío Es el coraje que me da Que antes lo toqué Maldita sea Vale Vale Y por ahí Epa Por ahí sí que puedo ir No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¿Cómo cojones subo yo por ahí? No puedo subir yo por ahí A no ser Vale, a no ser que yo me haga daño Si yo me hago daño Sí puedo subir Con lo cual Aprovecha el bug Eh, eh, eh ¿Por qué no lo has tocado? ¿Por qué no lo has tocado, puto? Vale Vale, uno Y otro No, no, yo es que Eso, eso quiero yo probarlo, tío Tengo cuatro de salud Vale, tengo cuatro Vale Vale, esto sigue grabando, ¿no? Bien, perfecto Me acojona un poquito Mierda Prácticamente muy complicado Pero, eh Es posible, ¿no? Es posible, es posible Coño, pero si me quedo Medio pillado No Vale Necesito una cosa que se llama Ahm Primero, recibo 25% menos de daño Vale Vale Voy a quitar un momentito Esto Para colocarme El tema De esto Te quedas pegado A la pared Venga Venga, hombre Ya me he puesto nervioso Y la costumbre Vale, vale, vale Yo creo que eso se puede hacer Es que, a ver Mi pregunta es ¿Para qué coño quiero hacer eso? ¿Para qué cojones quieres...? Es que por aquí se puede ir Venga Venga De puta madre Eh Perfecto A ver Imagino Que acabo de No sé De hackear el juego Un poco Esto no es para nada ¿No? ¿Qué coño? Vale ¿Y esto? A mí Llámame loco Pero Una célula de vida Hace mucho bien Ah, amigo Que se enfada Vale Creo que Igual Igual La ha liado muchísimo Vale Muy bien Dame anda Ojo Ojo Que Ojo Que no sé Cómo salir De aquí Vale Vale Mi pregunta ahora Es la siguiente ¿Y por aquí Que hago? Porque por aquí Ya sé Donde estoy Y todo el rollo O sea Vale Por aquí Estoy yendo La parte De aquí Atrás La cual Yo no podía Acceder Por algo Pero ahora Ya se puede Acceder Lo que no sé Si por aquí Ya he ido Yo Si no Si por aquí Ya he ido Yo Claro Por aquí Fui Antes Solo que esto No lo viste En el gameplay Del Del primer Del vídeo anterior Justamente Que por ahí No podía yo ir Obviamente Y claro Cuidado Cuidado Que te Revientas Amigo Por aquí Tampoco Puedo ir Ok Que guapo Tío Vale 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 Pues Eso Está Hecho Amigos Vale Puedo ir De nuevo Por aquí Porque además Es lo que hay que hacer Lo que pasa Que yo ya Por a No sé Ya me estoy Rayando Bastante La cosa es que yo Por aquí No podía ir Pero Ya estaría Vale Amm Por aquí No hay nada Au Vale Me ha parecido Ver Me ha parecido Ver algo Por ahí Arriba O que pasa No No Vale 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 Nada Me había parecido Ver algo Por ahí Arriba Coño Malditos bichos De los cojones No No Si es que yo Solito Ya me doy Vale Esto de nuevo Aquí Vale Todo esto Lo he visto Todo esto También Vale Me falta ver Esta parte De aquí Arriba Vale Vale Por ahí No había nada Y por aquí Es por donde Vengo Vengo Vale Mi pregunta Es ¿Habrá algo Por aquí Abajo No No Digo Eh A lo mejor Hay un Secretillo Pero ya se ve Que no Vale Pues mola Tío Mola Y además Es que es Súper Malditamente Precioso Tío Ay Señora Ay Eh Ah Que aparezco Otra vez Aquí No joro Ves Tío ¿Por qué Coño Aparezco Otra vez Aquí Tío ¿Por qué Aparezco Otra vez Aquí Yo no Entender Pero bueno El caso Es que Esto es Súper Bonito Me encanta Este juego Es Precioso Y El manantial Pues vemos Que me falta Muy poquito Vale Tengo bastante Porcentaje Completado Lo cual Pues me Mola La verdad Y me Sorprende Incluso ¿Por qué No No Negarlo Y todo El rollo Vale Ahora ya puedo Ir por aquí Muy bien Ya puedo Ir por aquí Abajo Ah Ahora me choco Vale Sí Porque hay un palillo Un plin Más Más travieso No Ok Pero Aquí no hay Más nada O sea No me Cuentes Rollos Tú Aquí No hay Pues vaya Tontería Que acabaste Hacer Pablo Ojo Ojo Porque aquí Había algo Es que Esto Todo esto Lo he hecho Yo Madre mía Sin Sin estas Habilidades Sin estas Habilidades Lo he hecho Yo todo esto La verdad Que mola Vale Aquí imagino Que tampoco Hay mucho más Que añadir Vamos a ver A ver Tenemos esta zona Que imagino Que también habría Agua En su día Así que Habrá que ver Esta parte De abajo La cual Ahora es Limpia Me voy a colocar Un poquito Mejor Porque es que Con el micro En la boca Pues Si estoy Demasiado Acostado Como que No veo A ver Se supone Que ya No habría Más nada Pero Yo que sé Por qué Debería Haber Debería Debería Haber Aquí Cosas Y no Hay Cosas Y me Fastidia Un poco Que aquí No haya Nada La verdad Me Fastidia Un poco Que aquí No haya Una Mierda Au Mierda Si aparezco Arriba Sería La leche Genial Vale Pues Entonces Todo esto Ya estaría Visto Esta parte De aquí Arriba También Se supone Bueno Esta zona De ahí Arriba Superior No Esa zona De ahí Superior No Pero Pero ahora Se supone Que se puede Llegar Mejor O algo Así A ver Que ha Pasado Ahí Ahí Está Ahora Si que Si Y Que pasa Aquí Que pasa Aquí Porque Obviamente Aquí Hay algo Escondido Tranquilito Te me relaja Un poco Vale Por ahí A la izquierda Se supone Que hay cosas Vale Pero se supone También Que igual No llego Con lo cual Se supone También Vuelvo A repetir Que debería Yo Irme Por esta Zona Superior O Y aquí Ya he ido ¿No? Aquí es donde Entraba Hace un momento Exacto 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 Solo que ahora Solo que ahora Puedo Eh Investigar esto Gente No he visto Por cierto En el mapa No he visto Esa piedra Así que Mineral Otro mineral Otro mineral Otro mineral A guardar Por si acaso Partida Guardad Dudu Partida Guardad Dudu Vámonos Esto no se En lo que es Colega Y por aquí Hay otro Otra piedra De estas Locas Semilla Misteriosa Has encontrado Un nuevo Objeto De misión Brilla un poco Puede que Alguien sepa Que tipo De semilla Es Vale Recordemos Que he escapado De la bestia Que Es que De verdad Mola Demasiado Y la bestia Estaba por aquí A la izquierda Ahora ya no hay nadie Se supone Oh Lala Vale Perfecto Tú Tú Vale ¿Qué hago aquí? No puedo hacer más nada ¿No? Vamos a investigar Esta zona Aunque supongo Que estará rota O algo Y no podremos pasar Exactísimo Abogado Molaría Que en Un futuro Esto se abriera Porque claro No sé No sé por qué No sé por qué Pero molaría Que se abriera Simplemente esto Vale Pues Pues ya está A ver un momento Espérate Si vamos para acá ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ajá Ahora entiendo Entiendo Es que esto es un poco Un poco lío ¿No? Aquí tenemos el 87% Completado Lo que significa que aquí En esa zona Puede haber algo más ¿No? Pero me parece que no Que no puede haber nada ¿No? A ver Perdonad Otra vez Que vaya para acá Ah 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 Ahí parece que hay algo Tío No sé Parece como que A ver Se supone que ya lo he encontrado ¿No? Pero Como que se parece Como que se puede Se ir yendo ¿No? Ah Ver que más Hay por acá A la derecha Ya hemos ido Y tal Vale Menos mal que soy El putísimo amo Porque esta zona Es la misma que antes ¿No? No Esta es otra Vale O sea He bajado una plantita Vale Pero se supone Que esto está hecho Y aquí no hay secretos Ni nada O sí No lo sé Pero El caso es que Está todo hecho El caso Amigos Y amigas Es que por aquí También está todo hecho Vale Bien Aquí ya fue en su día Pero claro Se supone Que tengo que llegar ahí Tú Me dirás ¿Cómo llego yo ahí? Casi ¿No? Vale Yo creo que En verdad Se llega Tío Vale Yo creo que Yo creo que Igual No se llega O sí Claro que se llega No se va a llegar Si soy el puto amo Ojo 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 Que sigo subiendo Vale Pues Eh ¿Por qué no me ha saltado? Me cago en Me cago en Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo he llegado A una zona Que es Que es muy chuli Con lo que me había costado Colega Vale Hasta aquí Bien Vale Ahora Hasta aquí También bien 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 Y ahora Hago No, no, no Mierda Pero vamos a ver Yo no entiendo una cosa Vamos a ver Vamos a ver Lo que yo no entiendo Es que realmente Me estoy pasando De la De la zona A la que yo quiero llegar Realmente me estoy pasando Me cago en panini O sea que Tampoco hace falta Que yo salte tan Tan Tampo allá No Bueno Ahora no me sale Vale Vale, me voy a quedar aquí Vale Y como veis Aquí ya he llegado yo En su día Clarísimamente Clarísimamente Esto ya lo conozco Lo que quiero Ir Es a la zona De ahí arriba Silencio Puto Vale Pues por aquí Parece que es ¿No? Vale 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 Entiendo Por aquí No hay nada Vale 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 Y por aquí Tampoco hay nada Hmm Au No me Ay señor Que torpe Es Pabrito Vale Vale Aquí hay un Secretillo Hmm Bueno No sé Si es secretillo ¿No? Imagino Que es para Poder pasar Vale Vale Por ahí Es que no se puede ir Y por aquí Si A esta zona Que yo buscaba Vale Para activar Pedestal Vamos a ver La carrerita No estoy yo Para estos trotes Recompensa Desafío Dinero ¿No? Vale Y ¿Cómo que Recompensa Desafío? No entiendo Nada ¿Y ahora ¿Qué hago? O sea Ya lo he hecho ¿Y ahora? Ahora Yo no entenderé ¿Ahora ¿Qué pasa? Que ya Ya lo he hecho Y punto ¿No? O vale Pues ahora Nos vamos De aquí ¿No? A ver Aquí hay una zona También baja La cual todavía No he ido Porque a ver Esta si he ido Lo conocemos ya Que esta es la zona Donde tuve que huir Y todo el rollo Bien Y ahora Se supone Que hay otra Más abajo Pero a esa También he ido Que es esta Exacto Esta también he ido Varias veces A pillar vida Pero se supone Que eso Que he ido Y todo el rollo A ver Aquí hay agua Vale Si Aquí he estado antes 92% Por cierto El manantial Luego 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 Aquí hay otra zona Y aquí hay otra zona Vale Vamos a ir a LOL ¿Y esto? Esto antes no estaba Puto ¿Por qué me estafan De esa manera? Colega ¿Por qué me estafan De esa manera? ¿Por qué me estafan De esa manera? Venga Venga va Prueba espiritual O sea Que se supone Que la banderita Era porque O sea Que tenemos que ir Hasta la banderita ¿No? Entiendo Vaya locura Pero bueno Se ve fácil Se ve fácil Luego lo acabamos De hacer Y Y bueno Se ve fácil Como digo 3 2 1 Coño Que me Ya me Ya ha empezado mal Pero Espérame Puto Vamos a empezar De nuevo Creo yo O sea Parece fácil Y tal Pero Pero vamos Además Hay una zona Que no sé Hacer Vale Es que El problema Es que Me pego A la Puta Pared Si que soy Más rápido Vale Esto era No es necesario El tema Este Que coño Ha pasado Ahí Hombre Ya no llego Puto Asqueroso Ay Coño Vale Vale No pasa nada Reiniciamos Y a la Tercera Quizás Vaya La vencida Además Que me Picaba Todo Vale Vamos Vamos A ello Tercera 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 Que coño Hola, hola Ah, que me queda ahí medio pillado Muy bien Es que tío, de verdad, ¿eh? Yo en mi puta mala suerte, hostia Coño Micrófono en la boca, en los ojos Tienen pene Va Eso no lo llego a hacer bien Pero bueno, da igual No es necesario hacerlo bien Vale, esto es obligatorio así Y yo de verdad, ¿eh? Mira Me voy a cagar en todo lo que hable, ¿vale? O sea, tal cual Venga, vamos a hacerlo bien Porque, coño, es fácil Es maldita Exactamente fácil Ah, coño, que eso no tiene para anclarse Tío, de verdad, ¿eh? Pero, ¿por qué no lo puto pillas? Tío, esto es una mierda, ¿eh? Esto es una puta mierda, Pablo Coño, ya Con la tontería Yo de verdad, ¿eh? Coño, tío No, espérate Que ahora no sé Qué coño ha pasado Tío, de verdad, tío De verdad, ¿qué coño ha pasado, tío? ¿Por qué no me ha puto saltado? Tengo tres saltos Y me ha saltado una vez, creo Dos Hostia, otra vez Coño Con el puto joystick de los cojones A la mierda de suerte Sé qué coño ha pasado ahí, tío Pero te... Yo de verdad Qué coño Vamos a ver, vamos a ver Te voy a reventar, puto espíritu De mierda Coño, con lo puto fácil Que es esto Me está tocando los huevos ¿Vale? ¿Vale? Tío Es que es mala puta suerte ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa, tío? Mira, te voy a ganar así, puto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, tío? Mil ¿Quién ha ganado? Se me ha quedado pillado esto No sé si he ganado yo o no Lo voy a hacer de nuevo, me da igual Mira, me estoy... Me estás rayando, tú Tío, ¿por qué no me pilla las cosas cuando me las tiene que pillar? De verdad, es maldita mente Injustísimo, tío Y yo que no me veo Pero vamos a ver Esto qué mierda Es que yo no veo quién soy yo, hostia Esto molesta mucho, ¿eh? Ya hemos empezado Y yo, de verdad Es que no me veo, coño Es que no me puto veo ¿Qué mierda es esta? Que no, que no Que no, tío Que no, que no Que no me veo, tío Qué puta mierda es esta Pregunto A ver, se supone que ya lo he hecho bien, ¿no? Pero aún así quiero ser el puto amo Vamos a ver Vale, eso Eso no lo hago bien del todo Y no sé hacerlo bien Yo, de verdad Si es que me cago en los muertos Coño Que quiero hacer esto bien, hostia Venga, concéntrate en tu puto personaje ¿Por qué no me salta doble? A veces sí, a veces no No entiendo nada Vale, creo que sí lo entiendo ¿Lo ves? Es que como no me veo Joder Creía que me iba a chocar ¿Por qué no puedo? No entiendo nada A ver Me ha perdido tela de tiempo Es que no me veo, tío De verdad Es que esto es un puto lío ¿A quién coño se le ha ocurrido esto? Ponerlo en negro o algo No sé cómo hacer eso Ya hemos empezado mal Tío, de verdad Coño Si es que no me veo No sé quién coño soy De repente me quedo en una zona Como no saqué ventaja Bien ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Si he saltado ahí Vale, ya está, tío Esto La rueda esa la gira y punto No creo que pierda yo Mucho tiempo en eso Más, he perdido aquí Pero, tío Si es que me cago en los muertos de Panini Hostia Me cago en los muertos de Panini Tío Si es que si no veo una mierda ¿Por qué no me salta doble? Es que no entiendo de verdad ¿Por qué coño me puto salta doble? O triple Vale Espérate, espérate, espérate Coño Si le doy para abajo Joder ¿Lo veis? Es la cosa Que le doy para abajo rápido Y se me va para arriba Lo que dije al principio El capo Tendo ¡Gracias! Cuando empezamos a hacer un trabajo Y se me va a hacer un trabajo ¡Gracias! 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 venga putos comerme la polla vamos a ver quien supera esto jodeos mira 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 lo que tardan joder pero es que tengo que sacar un poco de ventaja para centrarme en mi personaje es que si no joder entre eso y los botones y algunas veces que no me salta y no entiendo por que coño me salta hay algunas veces que me salta doble y otras veces que no no lo entiendo pero bueno marcador esto que mierda es tiempo no se que ojo 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 no me digas que estoy entre los 1 2 3 4 5 6 el sexto primero no me lo creo tu o sea aquí hay 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o sea pues si es el sexto chaval hamdrum pues mira soy el puto amo que quieres que te diga y si hubiese ido un poquito más rápido porque me he chocado y demás que podría intentar lo intento lo intento de nuevo que pasa que estoy muy loco eh no ya 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 tarda muchísimo ya tarda muchísimo no 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 vale entiendo 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 aquí ya tarda más de lo que y aquí también tarda más ese soy yo ¿no? ya tarda vale 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 eso me gusta que solo esté yo me gusta ya tarda más 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 No, 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 no ¿Lo veis? Ya he perdido ahí un huevo de tiempo, coño 41, 40, nada, esto lo hago mucho mejor, coño Ese salto es una putada Ahí he perdido tiempo, pero no pasa nada 40, toma ya, hijo de puta Y lo puedo hacer más rápido Vale, 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 vale Lo puedo hacer más rápido, sí señor 37 segundos Coño, que me... Me ha asustado porque se me ha movido un cable, tío Vale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Va Vale Vale, eso lo puedo hacer más rápido, ¿no? Vale Vale, 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 vale Es que si fuera por arriba sería la leche, pero claro No, tío ¿Cómo coño? ¿Cómo coño fui por arriba, tío? Vale Vale, vale, vale Toma Toma, puto 37, 40 y 8 Yo creo que está bastante bien, ¿no? Descargando el de esto ¿Qué pasa? ¿Qué sigo? Ah, hijos de puta Vale, vale Yo flipándome Qué puto pringado que soy Qué puto pringado que soy Vale, clasificación El 2389 Ya decía Está pensando, ¿vale? Digo, no puedo estar mejorando mi tiempo Dos segundos Tres segundos Cuatro segundos Y que sea sexto Es imposible Pero bueno La pregunta es La primera vez que lo completé O que miré esto ¿En qué posición estaba? ¿En el 2000 qué? Bueno, en el 2000, ¿no? Y quizás estaría en el 3000 o 4000 Y ahora Estoy en el 2389 ¿Cuántas posiciones he subido? Esa es mi pregunta Porque además he igualado con Ruchil Pero a mí me ha puesto primero Ah, pringado Ruchil DJ Caín Vale, pues Yo qué sé Mola Habrá Es que la gente está muy enferma Y yo Yo pensando En Vale He quedado Primero, no He quedado sexto Así Tal cual Ese era Esa ha sido mi inteligencia Gente Bueno Ha estado divertido Ha estado divertido Vale Esto es muy diferente ahora Lo vamos a dejar por aquí Creo yo Aunque me he estado Divirtiendo bastante La verdad Y habría que irse Ahora sí que sí Habría que irse para atrás Así que Vamos a irnos para atrás Vamos a irnos para atrás Como digo Pero no sé Me ha puesto esto Muy contentito Es por aquí Imagino que sí Pero ahí hay una especie De piedra Que me gustaría ir Aunque aquí ya fui Ah, coño Sí, la piedra Esta del combate A muerte Qué madre mía El combatito Porque soy el puto amo Que si no Por cierto Aquí no he ido ¿No? Antes de nada Quiero ver Ah Sí que hay un sitio Lo que pasa es que Que como que realmente No se marca ¿No? En fin Da igual En fin Vale Hay que irse para la derecha Todavía Ah no Esto es lo del oso Otra vez De los cojones Puto oso De mierda Mira el mamón Como está roncando El puto Mira como ronca el mamón Chaval Ni Iba a decir una cosa Pero se enfadaría Así que mejor No la digo Vale Habría que ir Por aquí Por aquí No Por aquí Realmente No Vale Ahí está el oso Ya lo hemos visto Sí O sea Hay que ir por ahí Y por aquí Por la izquierda Se puede ir también Mineral Gorlek Ya tengo unos cuantos más Vale Y esta mierda Vale Es que claro Esto realmente Se supone Que yo no lo Hasta que yo no ande cerca No se me sitúa En el mapa ¿No? Creo Ay Uepa Que guay Que guay Que guay Lol Vale Me asusta Vale Ya estamos aquí De nuevo Es que hemos avanzado Un huevo Bueno Un huevo Nos hemos ido A tomar por culo Que es todo esto Pero ojo 93% Completado No está nada mal Me estoy muy conforme Vale En cuanto a esto Habría que ir para acá Así que lo podríamos dejar Para otro capítulo Porque mi objetivo sería Ah mira Mantén a Para teleport Teleport Bueno De momento Vamos a hablar con este A ver que pasa El bosque del silencio Ya no es seguro Cosas malas Alas oscuras Por eso vine aquí Para encontrar Un lugar mejor ¿Crees que el golergrom No construirá un hogar? Pues no lo sé Y en cuanto a mejoras Bueno Ver fragmentos Por aquí No tengo nada Interesante Porque todo esto Es lo mismo Que ya Espera Espera Amigo Que he visto aquí Una cosa Vale Lo de la energía Sí Y luego por aquí Lo de las mejoras ¿No? Iman Ok Temerario Aumenta el daño Infligido Y ha recibido Un 15-25% Podría ser interesante En parte O sea Hago 25% Más de daño Pero también Recibo el 25% Más Como digo Podría ser interesante Lo del agarre Superior Te agarras a un enemigo E infliges daño Coño Eso está muy bien ¿No? Te agarras dos enemigos Por salto E infliges daño Está también muy bien Pero Me lo quedo Un 20% Menos de daño Y un 25% Menos de daño A ver Tengo dinero Cojones Pues voy a mejorarlo Total Y este también Porque la diferencia Es pequeña No es muy grande O sea Sé que De la primera A la segunda Es una diferencia enorme Pero de la segunda A la tercera No Por eso lo pillo Aumenta el daño Infligido Este Es que estoy por pillarlo Puede ser interesante Un momento Lo vamos a dejar así Tal cual Por supuesto Claro que sé Que lo dejamos Y no puedo ir Para abajo Los mocos Como son los mocos Hola Buen señor Grom Dicen que ha llegado Hasta el paraíso Yo solía tener Menos espinas Claro Pero los estanques De luma Sobrevivieron a lo peor De la podre Dumbe Joder Que mal pronuncio Eso Podre Dumbre Podre Dumbre Podre Dumbre Podre Dumbre Hombre Lo estoy pronunciando bien Y lo quedaría yo Por una visita Pero hay trabajo Por hacer aquí Un constructor Nunca descansa Vale A ver que hacemos Con esto Mira podemos hacer esto Y esto Las dos cosas A la vez Incluso Porque tengo nueve O sea son nueve En total Y tengo once Me cago en panini Reparaciones de vivienda Eso ya Lo veremos en el próximo capítulo Si lo hago o no Y una situación Espinosa Ya te digo yo Que esas plantas Con espinas Que hay por todos lados Son un incordio Con un poco de ayuda Puedo quitarlas Para que los claros Sean más seguros Y más claros Soy imbécil Vale Vale La cosa es que aquí arriba Hay otra cosa de esas Antes no podía Pillarlas Y ahora tampoco Pero bueno Puedo guardar aquí La partida Un poquitín Y a ver Porque se supone Que puedo ir Hasta aquí Muy bien Tranquilito Amigo Si es que soy yo Un mago Messi Flipa Messi A ver Quien es el mago Aquí A ver Quien es el mago Aquí Messi Está claro Que yo soy el mago Yo soy el as Generosidad Has obtenido Un nuevo fragmento Espiritual Vale Los enemigos Dejan más orbes De luz espiritual Y hacen más daño Pues va a ser que no Gracias Gracias Pero No Por cierto A ver Cómo va Epa Epa Eee Cómo va esto Mira aquí tenemos Algo raro Ok Aquí tenemos Otra cosa Y aquí tenemos Reconstruir los claros Grom está devolviendo Su antigua gloria A los claros Del manantial Edificio Edificio Ayúdale Reuniendo mineral Gorling Objetivo A reconstruir Bla 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 Sí pero Ehm La verdad es que no ¿Qué ha pasado? Uff Creía que se me había quedado Bugueado Podemos talar Los árboles Yo me pongo a talar Que estoy muy loco ¿Cómo bajo ahora? Vale Por aquí no hay nada Tampoco Por ahí hay otro moco De esos Vale Por ahí se puede ir Por aquí Parece que nada Pues vamos a ir para allá Mira Y este tú ¿Quién eres? Puto Tú ley He visto muchas cosas nuevas Desde que huí de mi jardín congelado Después de la tormenta Pero un espíritu Mi familia me contó historias Que los tuyos Una vez vagaron Por estas tierras Donde llaman Forastero Que conste que No me estoy quejando Casi se me ha olvidado La sensación De la tierra blanda En la punta De mis tetos Que dedos Pezúñas Pero aún no lo siento Como un hogar ¿Has encontrado semillas? Espíritu Eh, sí Mira, tengo esta luna azul A diferencia de tus parientes La atrapaluce Estas flores colgantes Extraen energía de la luz De la luna No del sol Para plantar Venga Vamos a plantar No entiendo nada Pues venga Comencemos A ver A ver Que he hecho Que igual la he liado ¿Qué me estás dando? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Ojo Ojo Vale Está plantando Cosas de esas Vale Al igual que el efecto De la luna Sobre la marea Estas curiosas plantas Parecen sentir Una extraña Atracción Hacia ellas O sea Siempre Teníamos un ramo De ellas En la mesa De nuestra Pequeña cabaña El favorito De mi madre ¿Te gustaría plantar Un poco más? Sí Pero no tengo más Pues ya está ¿No? No puedo desplantar No 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 ha pasado nada Devolver El verde a los claros Nueva misión Secundaria Sí Pero es que este tío Está Está todo Zumbadísimo ¿No? ¿Y el mono? ¿Qué hace aquí el mono? Hola Fer Me alegro de volver A verte de una pieza Hombre La verdad que me has ayudado Muchas gracias Y ambos Hemos encontrado Lo que estábamos buscando O nos encontró a nosotros No es fácil Impresionarme Pero reconozco Que te he subestimado Estoy a tu servicio Siempre que surja La necesidad Ojo ¿Quieres perfeccionar habilidades? Pues verdad ¿No? Esto que mierda es Que no lo entiendo Tenemos estrella espiritual Lanza una estrella Que vuelve hacia ti Esto yo creo que está bastante guapo Creo que debería informarme Un poquito sobre esto Porque a ver Llamarada Esto mola un montón ¿No? 95 es daño Como un Pokémon Pero la cosa es La cosa es Que ¿Y si luego no me gusta? ¿Qué? ¿Qué pasa si luego no me gusta? Invoco un orbe espiritual Que ataca por ti ¿Lo ves? Este lo tengo ya Cadencia centinela O sea Este aumenta la velocidad De ataque de centinela No está nada mal Es como la mejora de esto Ah Vale, vale, vale Que cada uno Entiendo Choque espiritual Asesta Un golpe potente Y amplio a los enemigos Y este no lo he descubierto Vale Este una jabalina Estrella Lanza una estrella Que vuelve hacia ti Podría ser interesante también Pero bueno Llamarada Prende fuego A los enemigos cercanos Y eso es que me sirve Yo creo que de momento Voy bien, ¿eh? Vale No, no me cuenten más rollos Compañero No me cuenten más rollos Vale Y ahora yo Por aquí Puedo subir Más o menos La cosa es que Solamente está Esta puesta Eso es una mierda ¿No? Au, au Quema, quema Sopla Vale ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale Tenemos aquí al viejo este Volver verde claros Tal, tal, tal Pero vamos Que yo no quiero hacer esto Y aquí tenemos a otro moco Y aquí tenemos otra estrella Y aquí tenemos Ah Reunión familiar Voy a hablar con Grom Sobre construir un hogar Vale Vamos a ir para allá Ya estamos terminando el vídeo Ya sé que lo he dicho 200.024 veces Pero de verdad Vamos a hablar con Grom De nuevo Voy a guardar Porque es gratis Boom Así soy yo Vamos, vamos Aquí está Grom, ¿no? Grom Me he enterado de lo que hiciste en Molino Tal vez a esta tierra le quede un poco de esperanza ¿No crees? Si las cosas llegan a mejorar Tendré que decírselo a los demás Con algo de mineral Bla, bla, bla Qué pesado que eres Con el tema del mineral Pero es que yo no quiero hacer nada de esto Habrá que hacerlo, ¿no? Imagino Venga, vamos Fantástico Me pondré a ello Míralo Para si unas cabañas necesitas el mineral En serio La casa de los mocos están terminada Si no necesitas reparaciones Pronto Pronto Ahora que están hechas por Gorlek ¿Te importaría ayudar con otro proyecto? Ah, claro Que ahora sale otro nuevo Techo sobre cabeza Es hora de construir más vivienda Ahora en el gran árbol Junto al fuego Pero es que mi pregunta es ¿Cuál es mejor pillar? Y todo el rollo Pero venga Vamos a hacer esto también Total Si es que no tengo ni idea Fantástico Me pondré a ello Pim, pam, pim, pam, pim, pam Pues adiós a las mierdas estas Y ya podremos ir por otras zonas ¿No? Yo intentando ayudar Qué grande Ya no hay más espinas Y esto, claro Mejoran cada día ¿Te importaría ayudar con otro proyecto? Que no tengo ya más dinero Puto Vale, habría que hacer esto Que son seis Creía que esto eran siete O es que ha bajado uno No lo sé En fin Mejor que te tomes tu tiempo Para tal, tal, tal En fin Espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí Creo que está bastante bien Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós